¿Qué tal amigos? Les saluda Joni Paz, administrador de Huey Dunbar Perú y hoy voy a comentar sobre el disco que tuvo menos difusión, al menos en lo que es Latinoamérica. Básicamente se manejó dentro de Estados Unidos y este es Music for My People. Lo que nos trae este disco es fusión de lo urbano con lo tropical. Es el disco donde Huey ya no cuenta solamente con un productor, sino que aparte de Sergio y George también figuran productores como Miguel Bonilla, Magic Juan, Jimmy Greco, Ray Contreras y ese es algo que Huey buscaba ya que él alguna vez comentó que él prefería tener distintos productores para que no todos los temas suenen igual o tengan un mismo estilo. En este disco también Huey participa como compositor en coautoría con Fernando Osorio en la canción Jamás y en Bacardi Pari junto a Magic Juan. Este disco nos trae salsa urbana, reggaetón, hip-hop, bachata, una bachata escrita por el reconocido compositor Omar Alfano y la participación de Lenny y Mike Santos de Urpo Aventura. Esta canción se llama Las Noches. En lo personal a mí sí me gustó este disco. Escuchar a Huey en temas como Bacardi Pari, Chasing Papi, Spring Love, fue chévere escuchar cómo él puede moverse en esos ritmos más urbanos sin llegar a sonar como si fuera algo forzado. A él se le siente bien natural cantando esos estilos porque claro, él es alguien que ha crecido escuchando hip-hop entonces eso le ha ayudado. El resto de temas como A Donde Iré, Llegaste Tú, Fuerte también son interesantes, no llegan a sonar como una salsa tradicional. Creo que por eso fue importante contar con distintos productores que brindan diferentes puntos de vista de la música y entienden quién es Huey Doombard y qué es lo que él desea transmitir. Lo que es él, ¿no? Él es una función de lo urbano y lo tropical. En sí pienso que debieron brindarle mayor difusión dentro de América Latina, ya que no es un mal disco. Por algo tuvo una nominación a Latin Grammy 2004 como mejor álbum tropical contemporáneo. Pero bueno, en fin, no sabemos qué habrá pasado durante ese tiempo con la disquera o por qué solamente se manejó dentro de Estados Unidos y todo eso, ¿no? A ver, cuéntanos en comentarios qué te pareció este disco cuáles son tus canciones favoritas de este disco y nos vemos la próxima.